¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad, y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, de manera especial, le damos la bienvenida a la Escuela Emiliano Zapata, que viene a dar gracias a Dios, especialmente por la salida del sexto grado. Nos unimos a sus oraciones, le pedimos que, como siempre, siga protegiendo a todos y cada uno de ustedes, en todos sus proyectos, en su vida, en sus intenciones, en sus familias, y que siempre nos lleve ella hacia Jesús. Reconociendo ahora, para disponernos a esta celebración, reconociendo nuestros pecados, pidámosle humildemente perdón por ellos, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con todo el corazón, Señor, pero no la encontrarán. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, pero no soy. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, pero no soy. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, pero no soy. Amén. 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 Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Jesús. Amado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Gracias. 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 El texto que acabamos de escuchar del profeta Moss es una valiente y detallada denuncia de injusticias sociales, tan realista y objetiva que, repetida en nuestros días, gozaría de la más viva actualidad. Se trata de lo que hoy llamaríamos una sociedad de consumo, en la que lo único que importa es negociar, pero lo que se realiza en realidad es una serie de injusticias, especialmente en detrimento de los más pobres y los más desprotegidos. Lo que escuchamos hoy del profeta Moss es una clara descripción del pecado social de todos los tiempos. Dios nos dice, no se quedará indiferente, llegará el día en que hará justicia. Es curioso cómo el Señor dice que el castigo será quedarse sin Dios. Quien obra el mal se queda sin Dios. En el Evangelio encontramos lo contrario, un hombre considerado pecador que encuentra a Dios. Es el relato de la vocación de Mateo, una composición literaria que tiene un fuerte mensaje, que es Jesús llama a Mateo, un publicano y por tanto un pecador, un proscrito de la sociedad judía. Esta llamada se convierte para él en un don de comunión, que se expresa en el banquete, en la comida con la que celebran. El enemigo se convierte en amigo, el lejano en partícipe de la propia mesa de Jesús. Mateo es llamado sin tener ningún mérito propio, al contrario, y por tanto su llamado es considerado como una expresión de pura gratuidad y de gracia divinas. El gesto de Jesús provoca la incomprensión de los demás. Es la incomprensión de quienes, queriéndose poner en el lugar de Dios, pretenden condenar al que es malo, al que ellos consideran malo, y no aceptan que Dios sea misericordioso con él. A la pregunta de los fariseos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores?, Jesús responde en forma desconcertante, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Jesús, desde luego, no hace ningún elogio del pecado o del pecador, pero tampoco quiere considerar al pecador como un enemigo. Por eso, en lugar de descalificarlo, le tiende un puente para reintegrarlo en la amistad con Dios. La realidad es que cada uno de nosotros somos pecadores, estamos enfermos y somos débiles. La primera cosa importante es que sepamos reconocer esto y que busquemos al médico que necesitamos. Jesús nunca nos rechazará por grandes pecadores que seamos. Tenemos nosotros que ser los primeros en reconocer su gran amor y su misericordia. Nunca a nadie rechazará el Señor. Esta misma realidad la tenemos expresada en las palabras de María de Guadalupe, que nos promete compasión y consuelo en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, podemos añadir en nuestra condición de pecadores. Ahí, dice María, les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Esta palabra de Santa María de Guadalupe es eco de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, que abramos nuestro corazón para recibir esta salvación que nos viene de nuestro Dios. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Por los ricos que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Por quienes vivimos en nuestra comunidad, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Escucha, Señor. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor, oremos. Por la escuela Emiliano Zapata, en su salida del sexto grado, para que Dios los siga iluminando en su inteligencia y siga creciendo en conocimientos académicos y espirituales, oremos. Escucha, Señor. Por Alondra Durán, del sexto año A, que se encuentra hospitalizada, para que Dios les dé su pronto restablecimiento. Oremos. Escucha, Señor. Pidamos también por los padres de aquí de la Basílica, que hoy terminan sus ejercicios espirituales, para que el Señor les conceda el poder renovarse continuamente en su ministerio al servicio de esta Basílica, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Sentado. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Dios nuestro Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. ¡Gracias! ¡Hacemos el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu hijo amado. Por él que su palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Es el Señor, es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y tierra de tu gloria O sea en el cielo O sea en el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Vos ángeles y tierra de tu gloria Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Tu pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Es piedad de los solos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En los siglos de los siglos En los siglos de los siglos Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Que pasen todos un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.